Aún si la revocación de mandato de 2022 no llega al 40% de la participación ciudadana y gana el no, a la continuación de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó dejará la presidencia del país. El mandatario expresó que en marzo próximo la ciudadanía podrá participar en la consulta de revocación de mandato para continuar o no con la cuarta transformación, por lo que confió que haya una buena participación ciudadana pese a los bloqueos de la oposición. Espero se llegue al 40% para que la consulta sea vinculatoria, pero si no llega al 40% y pierdo, me voy, porque no voy a estar aquí si no tengo el apoyo de la gente, no voy a estar aquí de florero, de adorno. No se puede transformar un país si no se tiene autoridad moral y política, no estoy dispuesto a pasar a la historia como un presidente mediocre, sostuvo.